Hola amigos, bienvenidos a Diversión con Biología. Hoy, en nuestra sección Vida Asombrosa y en homenaje a nuestro buen amigo Rubén, vamos a hablar de uno de los pocos sirenios que quedan en nuestros mares, los dugongos o dugones. Su nombre científico es Dugón-Dugón y son los más pequeños y únicos representantes vivos de su familia Dugonguidae. Aunque los humanos conocimos y extinguimos a otro representante hace un par de siglos, la vaca marina de Steller, que era mucho más grande. Los sirenos, también llamados sirenidos, pertenecen al superorden Afroteria y, aunque parezca mentira, están más relacionados con los elefantes que con otros mamíferos marinos. Son mamíferos marinos herbívoros, como los manatíes, y su orden tiene un nombre tan singular porque se cree que el mito de las sirenas proviene de observaciones de estos animales. Viven en zonas costeras de los océanos Índico y Pacífico, donde se alimentan únicamente de algas. Suelen pastar por las noches tranquilamente, ya que no son los mejores nadadores del mundo. Son lentos y tranquilos y rara vez se sumergen más de 10 metros de profundidad. Entre sus peculiaridades podemos encontrar que conservan restos de las extremidades posteriores en su esqueleto. Además, carecen de molares y machacan el alimento con unas placas córneas que tienen al final de la boca, que les sirven como muelas. Además, los machos tienen un par de colmillos similares a los de los elefantes. Viven de forma solitaria, en parejas o en pequeños grupos familiares, aunque, en algunos casos excepcionales, se ha documentado la presencia de hasta 100 individuos alimentándose en la misma zona. Eso debe de ser porque había algas muy ricas. Además, no suelen verse en aguas de menos de 20 grados. Les gusta el calorcete. Alcanzan la madurez sexual entre los 9 y los 12 años y tienen una esperanza de vida de hasta los 70 años. Amamantan a sus crías más de un año y de una forma particular, ya que les sujetan con las aletas mientras se amamantan, lo que, según los expertos, fue el origen del mito de las sirenas. Tradicionalmente, han sido cazados por su piel y por su grasa. Y, al ser muy fáciles de cazar, porque son un poco lentos, su población se ha ido diezmando en los últimos años, debido, por una parte, la actividad humana y también por sus depredadores naturales, las orcas y los tiburones. Su estado actual de conservación, según la IUCN, es vulnerable. Pero, en las zonas de Australia donde está protegido, parece que está aumentando el número de individuos. Aquí podéis verlos pastando tranquilamente. Y esto es todo por hoy. Espero que os hayan gustado mucho estos bichitos tan majos. Y a algunos, espero que os replanteen la veracidad del mito de las sirenas. Muchas gracias por vernos y seguir disfrutando de la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!